de mañana. Buenos días para lo que se integra en este momento. Bueno, y Salud Pública confirma un segundo caso de coronavirus. El Ministerio de Salud Pública ha confirmado el segundo caso de coronavirus en el país. Se trata de una extranjera, creo que canadiense. Canadiense, ¿no? Canadiense. Una anciana de 70 y algo de años. Sí, esa está en un peligro mayor porque el coronavirus ataca a los más débiles. Cuando ataca a personas de esa edad, pues hay más riesgo que en el caso de una persona más joven. Así es que, bueno, hay otro caso en el país. Habría que ver las circunstancias en las que se produce este caso y ver si hay la posibilidad de que la infección comience a nivel ya. Ella entró sin síntomas, luego se manifestaron los síntomas y decía el Ministro de Salud Pública que ahora están en el proceso de captar a todas las personas que tuvieron en contacto con ella para precisamente darle seguimiento y usar el protocolo. Perfecto. Pero ella va evolucionando bien, dijo el Ministro. La señora estuvo hospedada en el hotel Viva, en Valle de Ibe. Viva Viva. Viva Vida. Esto es en la zona de las Romanas. Entonces, bueno, vamos a ver si tiene más información. No, no, no. Ok, bien. Entonces, lo que nos dice esto es que hay que poner mayor atención y énfasis, aunque los dos casos, increíblemente las dos personas han llegado sanas al país, habría nosotros que deberíamos nosotros entonces preguntarnos, ¿debería el país tomar algún tipo de medida en sus fronteras? Esos países que están infectados porque entonces van a continuar llegando personas asintomáticas que estarán, o sea, atrayendo el virus acá a nuestro país. Es que la única manera sería que nadie entre. Exacto. Bueno, pero entonces habría que ver si esta medida es lo que hay que hacer. Tú puedes entrar y no tener síntomas, a menos que se haga lo que hizo Corea. Que Corea le hizo análisis a todo el que estaba en el área donde empezó el problema y encontró cerca de un 40%, que aún no teniendo los síntomas manifiestos, sí tenían el virus. Entonces, lo extraño es que no se ha propagado. O sea, el italiano tiene días y días aquí y esto, una de las características de este virus es que se propaga de manera muy fácil y no tenemos a una sola persona aparte de él que se haya contagiado. En el proceso de incubación el virus no contagia y por esa razón pasan estas cosas. Imagínate estar haciéndole análisis a más de 600.000 personas que entran diariamente. Pero creo, creo, no puedo afirmar esta información. Creo que los expertos sí han manifestado que se contagian, creo, en el proceso de incubación. Es bueno actualizar esa información, pero de todas maneras hay que destacar que en Italia, fíjate que cuando aparecieron los primeros casos, el gobierno comenzó de una vez a identificar a las personas que habían tenido algún tipo de contacto y hacer los análisis inmediatamente y rápidamente aumentó la cantidad, pero era porque el gobierno estaba haciendo las investigaciones. Buscó a todo el que había tenido contacto o había estado en la zona de China y luego los que habían tenido contacto con esas personas que habían estado en esa zona. Y entonces aumentó rapidísimo la cantidad. Incluso fueron unos primeros 10, después subió casi a 300 porque el gobierno comenzó a buscarlo y hacerle análisis. Aquí yo no creo que se esté haciendo eso. Eso es. No, no, no se está haciendo. Porque el ministerio lo hubiera dicho. Aquí vi que aislaron a una familia italiana, le hicieron los análisis bien, salieron negativos, pero yo no creo que hayan buscado a todo el que estaba en el hotel. Buscaron a 40 personas. Sí, es por eso que se dan casos como si fueran exponenciales. Tú tienes los primeros casos y después es que se van descubriendo y llega a un momento tal que llega a un pico bien alto, precisamente por eso, por el seguimiento, porque es como una naranja podrida en una canasta. Exacto. De naranja. Y así se va contaminando. Doctor, permítame resaltar algo. Uno de los primeros, de los primeros pasos para tener precaución para el contagio es lavarse las manos, bien lavada. Y aquí tenemos problemas. 20 segundos. Y aquí tenemos problemas de agua. Tenemos problemas de agua potable. Nosotros tenemos problemas. Imagínense en las escuelas que casi no hay agua. Entonces, todas esas son medidas que el Estado debe tomar ya. Ya. Aunque sea poniendo una llave común. Por ejemplo, debiera iniciarse una campaña para lograr que bajen de precio los manitas limpias, porque eso también ayuda. Claro, claro, ayuda bastante. En la medida, creo que un potecito chiquito cuesta 80, 90 pesos. El plástico, el pequeñito cuesta 80 pesos. Eso es innecesario. Eso debía estar a 30, 40 pesos. Sí, claro, claro. Para que la gente pueda comprar. Eso es glicelina con alcohol. Exactamente. Eso debiera de... Bueno, debo decirle que el ministro de Salud reiteró que el virus aún no circula en el país, ya que se trata de dos casos que han sido importados. Los dos casos confirmados de coronavirus no llegaron en el mismo vuelo. El italiano llegó el 22 de febrero y la canadiense el 25 de febrero. El pasado domingo, primero de marzo, el ministro de Salud Pública confirmó el primer caso de enfermedad en el país. Un italiano de 62 años, el cual se encontraba hospedado en un hotel desde el 22 de febrero. Vamos a ver si... Por cierto, no se sabe cómo se llama el italiano. No, no han revelado el nombre del italiano. Ya los muchachos... Amado, ¿qué quieres decir con él? Pero lo presentaron, o sea, lo presentaron ahí a él como que era un... A ti te ponen y parecen un italiano. O sea, miren, disfrútenlo ahí, es una locura. Ya los muchachos llegan, ya los muchachos que estaban en Ucrania cumplieron ya la cuarentena a los 14 días y llegan el sábado a las 11 y algo al aeropuerto de las Américas, sí, mañana, mañana. ¿A las 11? Sí, a las 11 y 15 por ahí. Ellos nos tienen una entrevista exclusiva para Telenor. Hay que amarrar eso. Hay que amarrar. Ah, pero muy bien, muy bien. Tenemos las declaraciones. ¿Eh? Tenemos las declaraciones. Bueno, vamos a verlas. Si tenemos las declaraciones. La población dominicana, la detención del segundo caso de coronavirus o COVID-19 en una ciudadana canadiense de 70 años de edad que a los exámenes presenta el COVID-19 positivo y influencia negativa. Como decía, es una femenina de 70 años de edad de nacionalidad canadiense procedente de la ciudad de Toronto, en Canadá, que ingresó al territorio dominicano el día 22 de febrero de este año sin síntomas. El día 28 de febrero inició síntomas caracterizados por tos productivas, malestar general, sin historia de fiebre, antecedentes patológicos personales de hipertensión y viaja acompañada de su esposo, quien se mantiene sin síntomas hasta el momento. Por tanto, se indicó el aislamiento en su habitación, mascarilla, se tomó las muestras respiratorias para procesar en el laboratorio nacional mediante su pago en la soparilla. Ya los resultados se los hemos puesto. Ingresó al país a través del aeropuerto de La Rubana, en la fecha indicada, con una hora de llegada de 9.30 pm en el vuelo TS-182 de Air Transat. Este es el segundo caso importado, como ustedes pueden ver. Y quiero repetir nueva vez, este segundo caso, igual que el primero, cuya procedencia es de Italia, esta es una ciudadana canadiense. No hay la circulación comunitaria del virus a la fecha de hoy. Acabamos de concluir un proceso de revisión de seis casos adicionales, de los cuales ustedes recordarán la familia italiana, una pareja con su hija y una nieta, que salieron todos negativos al COVID-2. Por tanto, ya fueron despachados y se retiraron a su hotel, porque lo que presentaban era la influencia común que está circulando en el país. Los otros seis casos, a que hago alusión, también fueron negativos en las pruebas que se realizaron. Es un total de 10 pacientes que fueron revisados en los últimos días, una vez que se han tomado la muerte. Bueno, señores, la gente se pregunta así en la calle, a nivel coloquial, ¿estarán haciendo las autoridades lo correcto con el manejo de esta situación que todavía no se ha convertido en una situación, digamos, difícil para el país? Tenemos dos casos importados de coronavirus registrados en la República Dominicana. Ahora, hay un descreimiento con las autoridades por el manejo, por una serie de información que a veces es contradictoria y que tiene tendencia a crear dudas, sobre todo en esta fase electoral en la que nos encontramos, donde a eso se suma el tema de la credibilidad del gobierno como tal, como entidad, ¿verdad? Entonces, es una pregunta que uno se hace y no hay respuesta realmente. Lo que hay que, yo lo que pienso que tenemos que confiar, no nos queda de otra. Claro. Porque no podemos asumir las responsabilidades del Ministerio de Salud ni de ningún otro ministerio. Tampoco podemos abalanzarnos sobre la situación para resolverla nosotros. Lo que quiere decir que tenemos que confiar. Lo que sí debemos es estar vigilantes para que las informaciones que nos brinden tengan por lo menos una apariencia de credibilidad y al mismo tiempo la sociedad debe asumir esto con responsabilidad en el sentido de no especular. No hablemos de cosas que no sepamos, no alarmemos al resto de la población, sobre todo un país donde hay una alta cantidad de analfabetos funcionales. No solamente analfabetos como tal, sino funcionales, que son los peores, que son aquellos que saben leer y escribir, pero no tienen las herramientas suficientes para entender el mundo que les rodea. Y eso es problemático en una nación. A propósito de eso, yo quisiera preguntarme, ¿qué está pasando con los medios de comunicación? O sea, si tú te pones a darle seguimiento continuo a los medios de comunicación, especialmente a los diarios digitales de carácter nacional, la premura, esa desesperación por publicar primero, los está llevando a cometer muchísimos errores, incluso se vio ayer que tuvo que salud pública salir a desmentir que no era cierto que había fallecido el italiano, porque ya estaba cocinando esto incluso. Vi esto con relación a otro tema, vi ayer que el propio Listín Diario, y después lo borró, yo no pude hacerle captura en el momento porque pensaba que era cierta la noticia. Vi que el Listín Diario publicó, se suspende el diálogo de lo que se dio ayer entre los partidos políticos, pero cuando tú entras a la información más adelante, ves que no fue que se suspendió, sino que hubo un acuerdo y acordaron entonces continuar en el día de hoy. Y te lo publicaron así en primera plana y tú dices, pero ¿cuál es la...? Sensacionalismo. Exactamente, están provocando una especie de amarillismo dentro de la comunicación, quizás por dar el golpe primero o por captar la mayor cantidad de entradas, de visitas a sus diferentes páginas. Mira, cuando aquel famoso enfrentamiento entre Vincho Castillo y Jorge Blanco por el tema de la corrupción, ocurrió un dato interesante, pero vamos a saludar a Francis que se acaba de integrar con una chamarra tipo militar que recuerda a los tiempos de gloria en las montañas, ¿verdad? Escarfada de quisqueya. Le falta la gorrita de Daniel. Ay, no, ay, no, ay, no. Buenos días, Francis. Buenos días, Amado, buenos días, Yayán, Carolina y Fulvia, amables televidentes. Esa tuvo buena, Francis. Sí, tuvo buena. Ay, no. Yo agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él. Necesitamos inteligencia para entender. Bien. Gracias. Mira, lo que decía era que en última hora, bueno, el periódico Elitín Diario era de los Pelleranos. Los Pelleranos estaban muy cercanos a través de Pellerano, la oficina de abogados estaba muy cercano a Jorge Blanco y de alguna manera había un apoyo velado del periódico al gobierno de Jorge Blanco, que luego lo fue soltando porque no hubo forma. Entonces, el Última Hora también era parte de ese staff, de periódicos, de medios de los Pelleranos. Y entonces, el Última Hora era un periódico muy amarillita, muy, tú sabes, muy rápido, Elitín era más sobrio. Y Vincio Castillo le decía, Elitincito borracho. 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 Mira. Parece ser que ahora con las redes sociales que se prendió fue el viernes. Sí, sí. Están cometiendo errores. Lo que sí es que, ciertamente, yo no sé si lo entienden, pero al gobierno no le interesa más que asegurar que hay diálogo en el terreno que ellos propusieron. No llegaron a entrar paliza ni nadie. Decir que hubo diálogo solamente porque hoy anuncian. Sí, sí, hubo diálogo. No, no, no hubo diálogo, se pararon y paliza no llegó a entrar y no lo trataron. Eso fue la primera vez, ayer sí lo hubo. Oye, se sentaron y llegaron a acuerdos, acordaron, sí. Oye, una cosa, lo que tú sabes es que fue lo que llegaron y se pararon. ¿Tú sabes a quién fue que el PRD no va a participar? Yo quisiera que producción, por favor, para coloque que el PRD, el PRM, el primer día, no, no. Ayer hubo diálogo, tenemos que seguir las informaciones para dar la información correcta al público. Sí hubo diálogo, incluso. Ya, ya, no me digan que yo la estoy dando incorrecta, te estoy diciendo que para nosotros eso no es diálogo. Sí hubo acuerdo ayer entre el PRM y el PRD, incluso se vio cuando ellos dijeron el PLD y el PRM han dado muestra de civismo en el día de hoy, porque llegaron a todo para seguir. Vamos a, eso está dentro de uno de nuestros temas de hoy, vamos entonces a dejarlo, y concluir con lo del coronavirus. Mira, quiero destacar una información en relación a eso. En una rueda de prensa ayer por el embajador chino en República Dominicana, daba los datos de que se descubrió el brote de coronavirus aquí, bueno, en China. Llegaron al país 33 chinos desde ese momento a la fecha, ninguno de ellos, y hasta ahora tenemos toda la información de que no hay un ciudadano chino que padezca del virus. De estos 33 que han entrado al país, hay 4 que lo tienen en observación. No, déjame ver, vamos a dar la información correcta. Están 200. Sí, cuidado. De esos, de ellos, hay 8 que están pero en autoaislamiento, o sea, ellos propiamente han tomado las medidas de no estar en las calles porque tienen algún tipo de condiciones. Y el embajador chino anunció la prohibición de entrada de chinos aquí al país para evitar las posibles contagios. Bueno.